¿Qué significa soñar con pirámides? Soñar con una pirámide, significa ideas sobre proyectos imposibles de realizar, problemas conyugales, su nivel de exigencia, agotarán sus fuerzas. En el caso de soñar con las pirámides egipcias, el significado, son noticias sobre misterios y temas de antigüedad. Soñar con entrar en una pirámide, significa que se le reconocerá, su trabajo y su valía. Si se trata de una persona mayor, recibirá un homenaje. Soñar con pirámides tiene una gran variedad de significados que dependen de las acciones y características del sueño. Soñar que estudia el misterio de las antiguas pirámides de Egipto, significa que usted siente un gran amor por los misterios de la naturaleza. Soñar una pirámide de cualquier cultura antigua, anuncia cambios importantes en la vida del soñante. En general soñar con pirámides significa, cambios que se realizarán en un lapso de tiempo breve. Las pirámides en los sueños también simbolizan, la estabilidad y la longevidad. Si una mujer joven sueña con una pirámide previene contra mala elección matrimonial. Si una viuda sueña con una pirámide, significa que pronto volverá a contraer matrimonio. Soñar con pirámides también representa que descubrirán secretos, que conducirán a la realización de cambios y el alcance de condiciones favorables, para alcanzar los propósitos. Soñar con verse escalando una pirámide, significa que hará muchos viajes antes de alcanzar sus metas. Si una mujer joven sueña que escala una pirámide, significa que debe ser cuidadosa en la elección de su cónyuge, sino, vivirá en constantes riñas con él.